Y para profundizar sobre este nuevo escenario geopolítico de Argentina bajo la gestión de Javier Milley, vamos a hacer un contacto con el periodista y analista internacional Alejandro Krivitsky. Buenas noches, Ale. Te pregunto, ¿la simpatía del presidente Javier Milley a los intereses occidentales ya está bastante clara? Pero con Israel, el vínculo, algunos lo llegan a comparar hasta con el fanatismo. ¿Qué significa esa relación entre Milley y el sionismo israelí? Me parece que cada vez es más profundo y más estrecho entre ambos gobiernos. Gracias, Alejandro, por este contacto. Bueno, a tu pregunta de la simpatía del presidente Milley con respecto a las políticas y al Estado de Israel. Bueno, Milley es sionista y a su vez es defensor del Estado y del actual gobierno de Israel. Podemos entenderlo como por una doble clave, diríamos. Una por la parte religiosa, y ya lo voy a explicar por qué, y otra por la geopolítica de su propio gobierno. Este experimento de anarcocapitalismo que está llevando a cabo en la República Argentina. Su encolumnamiento con los Estados Unidos, con Inglaterra e Israel. Ese es el parámetro donde geopolíticamente ha decidido ubicar a la Argentina en este contexto. Y en este contexto, él ha definido su apoyo incondicional al Estado de Israel, tanto por la geopolítica misma como también por una... ¿Cómo diría yo? Él no es judío, pero sí adhiere al judaísmo, especialmente a una organización, a una congregación interna del judaísmo religioso ortodoxo, que es la Javad Lubavitch. Es la organización judía que más ha crecido en el planeta, como para que tengan una idea. Y él estaría muy vinculado a esta organización, con la cual estaría tramitando su conversión al judaísmo. Su rabino de cabecera ha sido nombrado embajador de la Argentina en el Estado de Israel. Últimamente también se ha hablado mucho de la Patagonia argentina y cómo estos intereses anglosajones en la región pudiesen representar el avance de la OTAN en el Atlántico Sur. ¿Qué riesgos significarían para Latinoamérica que la Argentina esté sometida a los lineamientos de Estados Unidos? Así es. La Patagonia, yo diría, está literalmente ocupada y es un territorio en disputa. La Patagonia, lamentablemente, la Argentina, con Macri y ahora con Milay, se ha extranjerizado. La han vendido al exterior. Y si sale la ley de tierra que está proponiendo Milay, donde le abre paso a los extranjeros a comprar la cantidad de tierra que quieran, bueno, ya creo que perderíamos la Patagonia y el control bioceánico del Estrecho de Magallanes. Y su proyección a la Antártida, donde Rusia acaba de anunciar que se encuentra uno de los yacimientos petroleros más grandes del planeta. Entonces, tenemos ya en territorio de la Patagonia, por ejemplo, a John Lewis, que es el sexto millonario más grande de Inglaterra, que ha comprado territorio en la Patagonia y tiene un lago de los más grandes de Sudamérica, hermosísimo en la frontera entre Argentina y Chile, en la cordillera, que se llama Lago Escondido. Y donde los argentinos no tenemos acceso a ese territorio. En ese territorio se podría construir un país. En cualquier momento, John Lewis tiene pista de aterrizaje con vuelos a Malvinas sin ningún tipo de control. Tenemos también radares ingleses instalados en la Patagonia operando y espiando todo lo que sucede, no solamente en la Argentina, sino en el mundo y en Latinoamérica. Y los acuerdos con el Comando Sur, que pone en peligro toda la soberanía argentina. El río Paraguay-Paraná está en mano del Comando Sur y en esa Patagonia también se va a instalar una base conjunta con el Comando Sur. Estamos hablando que Argentina sigue en guerra. Argentina está en pausa con la guerra de Malvinas porque tenemos territorios ocupados por la OTAN, con una base con armamento nuclear en lo que es el territorio de Malvinas. Territorio, repito, ocupado por la OTAN. Ahora, la Patagonia está a punto de fraccionarse. Gobernadores de dicha Patagonia que estarían respondiendo a intereses geopolíticos de grandes corporaciones han formado una liga de provincias unidas del sur que a mí me hace sospechar que la Patagonia en cualquier momento puede ser fraccionada de la República Argentina. Y repito, está totalmente extranjerizada. Si Argentina continúa en este camino, Argentina dejará de ser el país que todos supimos conocer y habrá nuevas expresiones de partición del territorio con otras banderas, con otros idiomas y con otros intereses. Estamos en una situación límite, límite. Y este señor, Miley, bueno, no sabemos qué nos depara el destino porque, es más, yo creo que no está en condiciones psíquicas para seguir conduciendo los destinos de este país. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro Krivinsky, por dar esta importante reflexión sobre el escenario geopolítico de Argentina y cómo gracias a Javier Miley se impulsan los intereses occidentales y sionistas en Latinoamérica y en el Atlántico, que de hecho esta semana también se dio la noticia de que el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo préstamo a Buenos Aires por casi 800 millones de dólares. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muy interesante el recorrido, el planteamiento que has desarrollado en la jornada de hoy en detalle y también invitamos a la audiencia que puede seguir a Alejandro Krivinsky, periodista argentino, a través de su canal Periodismo Patriótico, en donde ha hecho un repaso más ampliado durante mucho más tiempo en distintas publicaciones del tema que se ha abordado en la jornada de hoy. Si le ha interesado, busque el canal de Alejandro Krivinsky, Periodismo Patriótico, en YouTube y se va a quedar asombrado de las cosas que ha desarrollado y que lo que vio aquí es apenas una fracción.